Bueno, pues aquí continuamos, en la tertulia de Canal 10 Televisión, hoy desde nuestra casa del sur, saben ustedes, centro hípico y de ocio Xanadú, en el municipio de Arona. Aquí pueden venir a hacer un montón de cosas y tenemos que recordar que además aquí cuidamos y custodiamos animales que han sido maltratados como los caballos. Así que aquí en Xanadú nos lo tomamos todo en serio, no todo es negocio. Y bueno, estén muy atentos a las redes sociales también de Xanadú porque este verano lo vamos a petar con los festivales, ya está confirmado Ozuna y dos artistas más, de lo que hablaremos más adelante. Bueno, yo estaba con nuestros contertulios de hoy, con Luis y Castro, con Jorge Alayón y con Patricia León, de Coalición Canaria, Partido Socialista y Partido Popular, hablando del Domingo Infernal, que es como nosotros lo hemos titulado, este domingo en Tenerife, en el que estamos en alerta por Calima, por fuertes vientos, en Medio Norte ardió en una hora y media en distintos puntos, desde Santa Úrsula hasta San Juan de la Rambla, se tuvo que cortar la autopista Tenerife 5, hay viviendas quemadas, el municipio más afectado es el de Santa Úrsula, vecinos de ese municipio en el momento del incendio se quejaban de que además se había producido un corte en el suministro de agua y eso dificultaba que ellos pudieran hacer todo lo que estuviera en sus manos para poder sofocar estos incendios. Claro, entre esto y el coronavirus, el miedito se nos ha quedado a todos en el cuerpo esta semana y estamos todavía como de resaca del miedo, ¿no? Yo creo que somos frágiles y bueno, ya llega a tener un movimiento sísmico, explota el Teide y ya. Bueno, pero es que movimientos hemos tenido, que eso no lo publica el... Sí, 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 pero ahí está en lo frágil que somos como islas, porque si cierran los aeropuertos, ¿por dónde salimos? Es de lo que yo le digo a los políticos y sobre todo a los ingenieros y demás, cuando van a hacer un puerto, Dios mío, háganlo que entre un barco grande, porque si pasa algo, y yo me di cuenta cuando, yo estuve en Ginebra participando, haciendo el PEMU nuestro, y la gente de allí me decía, cuando le dije el turismo que había aquí, yo como orgullosa, ustedes están locos, pero ¿cómo Canarias asume un turismo? Si pasa algo, ¿cómo evacúan a la gente? Y es verdad, es verdad, y el domingo, yo no sé si los puertos estaban abiertos, porque el mar también estaba... Bueno, hubo problemas con embarcaciones, sí, sí, hubo un choque entre un arma de Fred Olsen, sí, sí. Entre naviera y Fred Olsen. En prevención nos falta muchísimo todavía, y esos incendios, oyes a la gente mayor que no te dejan coger la pinocha como antes, que no, yo creo que todo eso debemos de contribuir a... Sí, con esto, por ejemplo, Luis, y con lo de la pinocha, que a mí esto me saca de mis casillas, porque sí, hay que tener sotobosque, y tiene que haber una capita y todo esto, pero no es lo natural, lo natural era que la recogiéramos, ¿verdad? Y por eso hay montes de pinos en esta isla, porque era un gran recurso que se utilizaba, en zonas en las que a lo mejor ahora debería de haber la auricilva, que eso refrescaría mucho, y evitaría muchos incendios. Exactamente, oye, y a los municipios que se nos dan, a lo mejor el PER, los convenios de utilizarlos para lo que realmente es, oye, a quitar, ayudar, a limpiar los barranquitos, y las... porque mira lo que pasó en Santa Úrsula, que es ahí en el mismo casco del pueblo, que tú dices, pero ¿cómo es posible que pasara eso en... que no es en el monte, sino que es en el pleno casco del pueblo, y claro. No, no, y en la autopista, y el Fuego, que el Fuego cruzó la autopista, que fue... que eso fue tremendo. Y estaba Nicó, y... Yo estaba Nicó, y tuve que volver por el sur, y fue ya cuando yo dije, Dios mío, porque aquí la calima era horrorosa, 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 lo que más se llevó aquí fue... Y hubo un momento el domingo en Tacoronte, en el que podríamos decir que era el cielo, pero era... el cielo de sangre, porque... O sea, Marruecos está diciendo, ¡eh, miren! Oye, Marruecos, se puso a delimitar, igual nos mandó polvo sahariano ahí, para que no nos enteráramos de que nos mandan una raya ahí, Luis. Y nos dice, no, miren que están más cerquitas aquí. Bueno, y hemos hecho la raya ya... Una raya verde allí. El telurio, para mí. Es que ahí está el kit de la cuestión, ¿verdad? Telurios, telurios. Bueno, chicos, ¿qué valoración pueden hacer? Retomando el tema de la Pinocha, yo creo que es súper importante... A ver, está claro que cuando hay una situación de crisis, cuando hay un incendio, cuando hay una catástrofe natural como la que nosotros pasamos el domingo, pues a ver, hay cosas que no se pueden controlar. Pero yo sí que creo que tenemos que volver un poco a ese equilibrio entre el mundo rural y el urbanita. Se ha olvidado bastante el mundo rural, se ha abandonado muchos caminos, muchos caminos reales. Los caminos reales, que gran desconocidos en esta isla, ¿eh? Que eran los caminos que usaban los guanches. Exacto, y los cabreros. Y, a ver, antes nosotros vivíamos de la ganadería, éramos agricultores. Es un sector, el sector primario nuestro, que está bastante castigado, que es un sector desprotegido y muy frágil. Muchos jóvenes nos hemos formado en otra serie de profesiones y hemos abandonado esa parte. Y creo que es súper importante para mantener un equilibrio en una isla. Nosotros tenemos un problema fundamental y es nuestra insularidad. Debemos mantener un equilibrio, es trascendental. Y, sobre todo, también teniendo en cuenta que, ante una catástrofe, no somos capaces de abastecernos de prácticamente nada. Porque todo lo que nos mandamos, nos lo mandamos. Que viene para todos. Nosotros, a nivel municipal, si me dejas así, hemos tenido reuniones con varias personas que se dedican al sector primario. ¿Hablamos de adejeros? Sí, exacto. Concretamente con uno de nuestros ciudadanos, uno de nuestros adejeros, que se dedica a la cría del cochino negro. Y él nos contaba las trabas con las que se encuentra para poder salir adelante. Todos son inconvenientes. Las subvenciones llegan tarde. No pueden vivir. Son personas jóvenes que realmente quieren dedicarse a ese sector y les resulta imposible. Un sector que es sacrificadísimo. Totalmente. O sea, son agricultores 365 días del año, 24 horas al día. No pueden marcharse. Ellos tienen unos animales de los que son responsables. Y, efectivamente, es nuestra comida. O sea, es un sector que hemos olvidado porque estamos acostumbrados. O sea, las cosas no nacen en el Mercadona. Siento comunicarlo. Ni el paquete de plástico. Entonces, es un sector que está abandonado. Esto es algo que me berrinche. Perdonen que haga yo el break. Que me hace que me cojo unos cabreos cuando veo fruta plastificada en los supermercados. Pero vamos a ver si ya la naturaleza le ha puesto la cáscara. O plátanos plastificados. Qué bueno. En bandejas, ¿no? O sea, se nos está yendo un poco la pinza con todo esto. ¿Tú qué opinas, Jorge? Acerca de qué efectos puede tener todo esto de los temporales a los que nos vemos afectados aquí. Y la situación que tenemos en el campo. Porque efectivamente muchos incendios en el norte también es porque las tierras están abandonadas. Exacto. Si estuvieran cultivadas con verde, pues parece que no. Alguien de cortafuegos al menos. Exacto. Frenarían algo. ¿Cómo lo viviste tú el domingo? Nosotros estamos acostumbrados a ser las islas afortunadas. Llevamos mucho tiempo siendo las islas afortunadas. Por suerte no hemos tenido ningún tipo de desastre muy significativo. Pero este fin de semana nos ha demostrado que nada es eterno. No, no. Que nada es eterno. Todo es efímero, hasta uno mismo. Entonces yo creo que el gobierno de Canarias debe, y no me cabe la menor duda que lo hará, crear un protocolo de actuación ante estos casos. De hecho ya el propio ayuntamiento de Santa Cruz se lo ha requerido. Y bueno, creo que es algo necesario por lo que pueda pasar en otras ocasiones. Segundo. Sí, claro. De los protocolos del gobierno de Canarias. Exactamente. Crear un protocolo de actuación. Porque es verdad que este tema se ha tenido en el olvido durante demasiados años. Y yo creo que ahora con el nuevo grupo de gobierno que hay en el gobierno de Canarias, tenemos una posibilidad de crear un nuevo protocolo. Pero mira, y yo más que los protocolos es, mira, yo en ver tanta burocracia y yo voy a lo más realístico. Mira, hacemos planes de emergencia municipal, que están muy bien los técnicos, pero sobre todo el escuchar a las personas mayores. Yo a veces, a lo más ustedes han encontrado, oye, ¿quieres hacer, asfaltar una calle o poner un fijo de cemento que llegue? Porque si pasa un incendio en tu municipio, que pueda llegar bien el camión de bomberos o lo que sea, hasta allí, no, porque los ecologistas, que también vale, pero Dios mío, un poco de lógica y razonamiento ante la burocracia que no, no, porque el cabildo no te deja asfaltar hasta ahí. Contra, pues por lo de cemento, pero es que yo sé, y me consta en mi municipio, y hablo de esto, que hay situaciones que se pueden, y hay que asfaltar camiones, no, porque pasa por un barranco y no le puedes echar asfalto, y yo, pero Dios mío, es una contradicción todo esto. O sea, a ver, Jorge habla de protocolos, yo creo que efectivamente nunca hemos tenido un desastre natural significativo, pero creo que debemos cambiar, no hacer protocolos, sino cambiar nuestra manera de ver el desarrollo de la isla. O sea, yo creo que hay que ir un pelín más allá. Es que se nos ha olvidado, por ejemplo, que esta isla es lo que es, gracias a que nuestros antepasados, nosotros venimos de gente que ha sabido aprovechar el medio, que ha aprovechado, utilizado el medio, y que lo ha condicionado para que... A las necesidades de las personas que convivían en ese momento, y también a la realidad del medio en el que vivían. Exacto, es compatible. Exacto, este equilibrio del que hablaba hace unos minutos, o sea, hay que buscar ese equilibrio. Vale, están muy bien los protocolos, están muy bien los planes de emergencia, pero nosotros tenemos que ir a la realidad y buscar un equilibrio que nos ayude, en el caso de volver, toquemos madera, a tener otro problema de las características del domingo, que es que, Dios mío, solo tenemos hoteles. Sí, eso es verdad, tenemos hoteles y un montón de fincas abandonadas. Exacto, hay que un poco fomentar, no dar un paso atrás, ¿acuerdo? No volver a una sociedad que está superada. Está claro, estamos en el siglo XXI, pero sí recuperar un equilibrio, no todo lo antiguo es malo. No, para nada, es que por lo antiguo estamos aquí. Exacto. Si no... Es lo que dice Luis, y ese poco de cemento que hace falta para llegar, ese... A ver, dentro de un orden y de una protección al medio, hay determinadas cosas que son necesarias a hacer, y que tampoco creo que sean más perjudiciales, que nosotros tenemos un espacio natural en nuestro municipio, que todos conocemos, la playa de Diego Hernández, que no se puede caminar en determinados momentos con tu perro, pero sin embargo los hippies viven allí, o sea, es un poco contradictorio. O sea, vamos a poner un filtro, lo que realmente es importante, intentar buscar los protocolos y demás para actuar en determinadas situaciones, pero cambiar nuestra manera de vivir en la isla, de nuestra manera de aprovechar los recursos que nos ofrece nuestra isla, que son muchos, y que tenemos desaprovechados y olvidados. Cierto, aquí podríamos hablar ya otra vez de depuración de agua, etcétera, etcétera, que claro, o sea, la población de la isla no es culpable de vivir, pero bueno, tampoco somos culpables de que los microplásticos, por ejemplo, que están en las playas canarias, sean procedentes de las lavadoras, porque aquí cada hijo de vecino paga en su factura del agua el concepto de alcantarillado y depuración de agua. Entonces, ¿por qué eso no sucede? Es que nos están estafando, nos están robando directamente. Estamos pagando un servicio que no se cumple. ¿Quién se lo lleva calentito aquí? Yo veo que claro, ha evolucionado la isla, pero los proyectos que se tenían que hacer, y sobre todo para anteponernos al desarrollo turístico, se tendrían que haber hecho esas depuradoras hace ya, esta conectividad de esta isla muchísimo mejor, yo soy de las que opino, e insisto, más que el Tren del Sur es la conectividad y ese túnel, que es que hay túneles en La Palma, cuántos túneles en Madeira, que está toda conectada, y aquí, ¿por qué no? ¿A ti te gusta esa idea del túnel entre los baños? Yo apoyo, 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 el túnel la brotada a Wimar, pues lo veo, y además que empresarios siempre decían que es que conectarte aquí, y mira, ¿qué pasa? El domingo ya pude comprobar, y Dios mío, que hace falta el anillo insular, y que tienes que dar otra vuelta por toda la isla. Ese tramo, ¿verdad?, del tanque y todo eso, que además yo creo que le vendría bien a toda esa comarca. ¿Llega otro incendio por allí y qué haces? Nada, no, atrapados, atrapados porque no puedes moverte, y la autopista, claro, y la autopista del norte cerrada, Patricia. A ver, a ver, la realidad que no... Vuelvo a lo mismo, nosotros tenemos una realidad, es que somos una isla y debemos convivir y luchar con esta realidad, ¿de acuerdo? Intentar adaptar nuestros medios y nuestras infraestructuras a esa realidad, ¿de acuerdo? Hay tragos burocráticos, están las administraciones, volvemos a lo mismo, coordinación, o sea, hay muchas cosas que mejorar, eso está claro, yo siempre confío que las cosas se harán, que llevan su tiempo, es lo que hablábamos también del coronavirus, a ver, tardaron hasta las 8 de la tarde, ¿de acuerdo? Las cosas que tardarán, que se deben de hacer, está claro, yo no soy técnico ni tengo un conocimiento exactivo de cuáles son las conectividades que se deben hacer, pero sí entiendo que nosotros tenemos un problema de conectividad que hay que solucionar, ¿de acuerdo? O sea, es así, sin más... Suspenso. Muy deficiente. No, 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 no. No, claro, ya cuando te ponían el muy deficiente, ya eso era para hundirte, ¿no? Jorge, ¿tú qué opinas sobre...? Poco más tengo que opinar. Es un poco unánime todo esto, ¿no? Sí, es un tema unánime completamente, o sea, yo creo que aquí ya... ¿Cómo crees tú que está el sector primario en tu municipio? Hablábamos también del desarrollo, ¿no? Hay agricultura en tu municipio, ¿no? Se fomenta bastante desde el área de promoción económica del Ayuntamiento de Arona y en diferentes áreas también, hay bastante promoción del sector primario, tenemos los mercados del agricultor, y qué bueno, que por fin lo tenemos. Sí, cierto, bueno, yo estuve, ya estábamos en otro medio, pero es verdad que cubrimos la inauguración del de... Del de Valle San Lorenzo. Del de Valle San Lorenzo, exacto. Y bueno, muy bien, yo creo que en mi municipio al menos el sector primario es algo que se fomenta y algo a que se le da vital importancia porque creo que debe ser así, no solo en mi municipio, sino en toda la isla. Claro. En toda la isla, y creo que las instituciones deberían de unirse, deberían crear un pacto entre todas las instituciones para fomentarlo porque es algo completamente necesario. Fundamental. Aquí podríamos empezar a hablar también del control de las semillas, etcétera, etcétera. Pero si aquí entra el producto de fuera, más barato de venda que soy hija de agricultor. Por eso, pero ¿por qué te crees tú? Y le dices a un joven que vaya a trabajar a la agricultura y vete por ahí. Y te dice, vete que no da. Vete por ahí, te dice. No da, no da lo que hay que hacer. Oye, si es verdad, ¿por qué no han hecho esas desaladoras y el agua para regar? Pero es que es verdad, lo más caro que te sale es el agua, un pequeño y mediano agricultor. ¿Por qué está subvencionada la agricultura? Porque no da, no da. Pero mira cómo está España con las manifestaciones, con todo el campo fuera. Y aquí no se crean que la cosa está tan así, ¿eh? Porque tenemos que, oye, que yo oigo al cabildo, no, 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 embalses, ¿no? Pero si el problema es que ya, si no llueve... ¿Qué embalses quieres? ¿Es de salar directamente, no? Claro, es que yo cuando aquí estamos, ¿de dónde? Porque es que encima después aquí bebemos agua, un montón de la isla en frente, que no tengo nada. Pero es que tal en Tenerife, oye, es que estamos... No le he visto la botella, pero... No le he visto la botella, no te fíes. Yo estoy en contra de los políticos. Tenemos un problema con el abastecimiento de agua, tenemos un problema con el agua, de abastecimiento del agua potable que pierden los municipios, que hay municipios que pierden hasta el 80% del agua. Por eso yo digo que este es el gran negocio y a mí un día me van a dar un palo, porque yo esto lo digo un pollo. Las galerías. Porque claro, aquí hay un término que se usaba hace mucho tiempo en estas islas, que es el de los aguamangantes. Pues ese es un gran tema en la isla de Tenerife. Entendiendo qué pasa con el agua, entendemos qué pasa con el resto. Es como un efecto mariposa, ¿no? Ahora, pequeño y medio agricultor, oye, usted, denle subvenciones para que pueda acometer, a canalizar el agua de río, que no se pierda por tarjeas, que no sé qué. Pero claro, después los municipios también tenemos, porque a mí me dicen, ¿cuántos caminos se asfaltaban? Porque te decían, es que si no me asfaltas el camino allí, yo no voy. No puedo ir. Y si no la dejas hacer un cuartito de apero, yo no sé. Es que es toda una cadena. Exacto. Como yo veo, dicen, ¿para qué voy a...? Hay que ser prácticos. Sí, es lo que dicen Luis. O con lógica. Prácticos y aplicar un poquito el sentido común. Cierto, no es... No, no es... Pero eso es el menos común de los sentidos a veces. Sí, pero y después a los ayuntamientos, eso lo digo a los políticos de arriba. Mira, hagan leyes que sean eficaces, sobre todo para los ayuntamientos, que somos los que tenemos que dar la cara. Y que el vecino te pide a ti, y a ti, no, a falta magia, no, porque eso tienes que pedir calificación territorial, no, porque está dentro de... Muchacho, se ha querido regular todo tanto, que al final... Que todo excesivamente regulado, de eso se queja el sector empresarial, o sea... Y después, como no lo cumpla, si tienes una oposición mala que te lleva a fiscalía por... Bueno, pues mira, a defender... Claro, la judicialización de la política, ¿no? Que tú dices, mi madre. Del ejercicio político. Que los vecinos ya te quieren hacer responsable de todo, de... ¿qué? Yo quería preguntarle a Jorge con esto de, efectivamente, de que las redes sociales, todo se amplifica, etcétera, etcétera. Estábamos pendientes también de la celebración del carnaval en Arona. Parece que, bueno, puede que se quede en un pendiente, según cómo vaya evolucionando también todo lo del coronavirus, ¿no? ¿Tú qué puedes contarnos? ¿Qué sabes sobre esto, Jorge? Pues yo, hasta donde sé, el carnaval de Arona... Va pa'lante. Va pa'lante. Va pa'lante. De momento. De momento. Lógicamente, tenemos expertos, gente especializada en el sector, que después nos guiarán, pero de momento el carnaval de Arona... En principio va a celebrarse. De hecho, ayer fue la selección de las candidatas a reina por parte de los diseñadores. Así que, de momento... Claro, yo todo esto te lo digo porque tú sabes, supongo, no son ajenos. Se ha armado la polémica en redes sociales durante este fin de semana con lo de los carnavales. Vecinos en el norte de la isla de Tenerife se quejaban de que en Santa Cruz estuvieran celebrando los carnavales, de que muchos medios de seguridad estuvieran destacados en la capital. A lo mejor también se tiene un poco de... ¿El coronavirus? ...respeto. Sí, a que... Es lo mismo que te decía antes. No podemos intentar vender una cosa y después actuar en contrario a esa cosa que estamos vendiendo. No podemos decirle a la gente que se tranquilice y después suspender los carnavales porque hay coronavirus. ¿Entiendes? Yo, personalmente, a mí no me asusta el coronavirus. No, no, ni... ¿Qué quieres que te diga? Si me da, pues me da. A lo mejor lo tengo y no me he enterado todavía. Eh, bueno, mira, a ver, que nos ha ido. ¡Ay, Luis, sí, que nos ha ido! Es broma, bueno. No, y mira que la gente tiene humor porque mira que sacaron y yo digo, mira que somos... Pero mira, mejor tomamos la cosa con humor. Sí, cierto, sí, porque si no al final uno empieza a pensar y te acabas cabreando. Eso pasa, bueno, eso me pasa un montón. Bueno chicos, vamos a hacer el segundo corte de Publi y estamos a punto ya de acabar. De acabar, vayan pensando en sus aguacates de oro, cáscaras de plátano, que en el último bloque que viene a continuación es de lo que hablaremos. Más de algunas otras cuestiones que han sido actualidad durante esta semana en la isla de Tenerife. No solo coronavirus, incendios y carnavales y catástrofes. Ya saben ustedes, pasan otras cosas también en la isla de Tenerife. Enseguida estamos con más aquí en la tertulia de Canal 10.